Estoy aburrido hablar de Facebook, estoy podrido hacer videos hablando de Facebook Ads y no sé qué, es un embole hablar de eso, estoy harto, sin embargo lo necesitas porque todo lo que estás consumiendo está obsoleto, es la misma porquería del 2017 con un algoritmo viejo que ya no sirve, que la siguen repitiendo porque así les da plata y les funciona a los gurús que te venden todas las ideas estúpidas como que tienes que usar intereses para que las publicidades funcionen, eso ya no funciona. El algoritmo ahora lo que hace es darle una identidad única a cada anuncio, a cada combinación de textos, imágenes, fotos, lo que sea que vos le pongas cuando lo armás, le da una combinación única y lo mete bajo un ID de ese anuncio particular y se fija quién interactúa con ese anuncio y en base a esas personas arma una propia segmentación para ver qué personas dentro de todas o plataformas son las que mejores van a interactuar con ese anuncio. Así como funciona ahora la publicidad, todo pasa por el algoritmo, lo único que tenés que hacer es armar buenos creativos, buenos anuncios y eso lo tenés que hacer siguiendo el nuevo performance file que ha salido hace unos meses no más, que es lo que te enseña Facebook cómo quiere cagar los anuncios y utilizando UGC, UGC es contenido generado por usuarios, es un tipo nuevo de contenido que hay que utilizar, no hay que utilizar nada más lo viejo, se puede utilizar en conjunto, sí, pero la clave, la base es el UGC y utilizar ya segmentación abierta, o sea no segmentar por intereses, solo por sexo de ubicación geográfica y un montón más de cosas que ya vengo hablando que no quiero explicarlas más, que si querés aprender más sobre eso lo podés ver acá en el resto de mis videos, fin, no hace falta que lo ponga acá, todo. Eso es lo nuevo que viene y así es como funciona, si querés aprender más sobre el performance file y cómo funciona todo esto podés chequear mi libro en el link de la bio que está completamente actualizado con esto último, pero entende eso, ha cambiado la forma de publicitar, ya no se usa lo mismo que antes, un anuncio no es simplemente que vos pones cositas y las muestra, tiene una identidad de ese anuncio atrás, cómo interactúa la persona con ese anuncio lo va a hacer único y tenés que entenderlo porque esto cambia absolutamente todo, no tiene nada que ver con cómo era antes ni con lo que te están enseñando ahora que es todo viejo y ya no sirve para nada. Actualizate porque Facebook Ads está funcionando mejor que nunca, sin embargo a los que están utilizando las técnicas viejas están viendo sus peores años en Facebook, así aprovechalo y pasale por arriba a tu competencia. Nos vemos del otro lado.